Cuando uno se entere de alguna... Ah, me lo volvió a cambiar. Cuando uno se entere de alguna de estas cosas, tiene que salir corriendo. Cuando una novia... Vos tenés que darte cuenta... O un novio, en este caso es una novia, entonces vamos a hablar del tema de novias. Pero cuando alguien te haga algo raro, lo mejor es salir corriendo. Porque salís corriendo y, como bien dice el soldado que huye, sirve para otra guerra. Cuando una mina quiere que vuelvas y se te desnuda toda en la calle para que vos vuelvas y no la dejes, que salís corriendo para el otro lado, no seas boludo. Sale una noticia hoy, en Misiones, se vio una mujer de espaldas. Por supuesto hoy, en día que tenemos todos... Andamos con malos, buenos, lo que sea, telefonitos en la mano. Una mina tenía el telefonino y... Bueno, no tenía el telefonino, se pelea con el novio. Entonces se tira en el medio de la ruta, se saca toda la ropa y dice ¡Volvé! ¡Volvé, Carlos, volvé! Para reconquistarlo. Sí. ¿No me puede mandar una torta de ricota? ¿Cómo poder reconquistar a un hombre desnuda en la calle gritando ¡Volvé! ¿A quién se le ocurre? Esa es la que después te dice ¡Me dejás y me mato! ¡Me mato! Y decís, pero ¿cómo llegué a esto? Bueno, llegaste porque volviste. Cuando ella se empezó a sacar el corpiño, vos ya tenés que estar... Si sos de Misiones, prácticamente, no sé, en Entre Ríos. Vos ya tenés que estar en otra provincia cuando estás haciendo eso la mina. Según los vecinos, la mujer estaba muy triste porque su novio la dejó. Acudieron en su ayuda y la cubrieron con una sábana. Vos no estás bien. Con la toalla. Le tiraron la toalla. Esa que está vendiendo para cuando te abandonan, la boluda de la Paula Linda vende los toallones que se pasó por el culo, que le dejaron en la cola y te los vende para cuando te abandona un novio. Llegaron al lugar cuando escucharon los gritos de ella que le pedía a su ex que no la deje. El abandono de su amado habría provocado una profunda tristeza en la mujer. Loca. Que eligió un desnudo completo para llamar su atención. A ver si así lograba recuperarlo, pero no tuvo éxito. Bien el flaco, ¿eh? Obvio, no. Claro. Igual, para llegar a esto, ¿sabés la que se había comido el pibe? Una relación mínimamente loca. Y por ahí... Mínimamente llamemos la loca por llamarlo algo tranquilo. Pero tampoco conocemos al pibe, digo. Para que algo termine así, por ahí él también puso su granito de arena. Nunca nadie hacía eso. A alguien se le desnudó a alguien. Sí, esto se hace de a dos. No es, no se hace de un solo lado. O sea, no llegás a desnudarte en la vía pública pidiéndole a los gritos Volvé, mi amor, volvé. No lo haces si antes en la relación no hubo algo de esa índole. No te digo desnudos, pero sí locura. Llamás por teléfono, irte a buscar, gritos, locuritas, me vuelve a matar, vuelvo. Vos me dejás y me vas a ver desnudo en cuatro con los amigos del Torino. Por favor, no. El domingo a las tres de la tarde. Bueno, la dejó tirada en medio de la calle. Para mí hizo bien, porque no hay que volver con los locos ni las locas. Porque la loca te puede... Una mina loca te arruina la vida. Tienes hijos con esa mina. Te arruina la vida. ¿Cómo haces? De verdad, uno no lo piensa. Y los tipos están más a la buena de Dios en eso que nosotras. Porque nosotras tenemos la posibilidad de quedarnos con los chicos. Tienen que demostrar que somos muy mierdas para sacarnos a los pibes. Muy mierda tiene que ser para que te saquen un hijo. Pero la verdad que los hombres la tienen más complicada que nosotras. Cuando eligen una mina loca, es de por vida cuando tenés hijos. O sea, hay que cariñarse con los hijos, me parece. Me parece que capaz que es eso. El hombre no debiera cariñarse con los hijos. No hay que tener tanto cariño, porque el chico también se va de grande. Vamos a hacer el abrazo, su vida. No te cariñes tanto con los pibes, porque de verdad, si tenés una mina loca, te la va a hacer muy difícil. El hombre loco también te vuelve loco y te puede cagar la vida. Pero siempre la mujer tiene la casa. Si el hombre no es un hijo de puta, ¿no? O si se tiene plata y se la banca ella misma y no necesita el tipo. Que eso les duele más a veces. La mujer tiene a Rosenfeld. Que sea de espada. Yo ojalá nunca en la vida necesite, porque si alguna vez estuviera en mi ciudad, no la llamaría a la Rosenfeld. Llamaría a mi abogado de toda la vida y no a una mediática que se la va burlando. A un señor que pasa, burlándose que se la va, el señor del gerundio. El señor que baila. El señor que está defendiendo a Paula Linda entre otras. No podés llamar a un abogado que baila en un programa de televisión. No podés llamar a una señora que está en la televisión, esté hablando de tu caso, ponele. Y que aparte lo comenta después en todos los lugares. Que va y después dice al aire que es mentira, como le dijo a la Franchín. Pero sabemos que es verdad. O sea que yo diría, del loco, alejate. Del violento, por supuesto, ni te pongas cerca. Pero del loco, alejate lo más que pueda. ¿Qué pasa con la viva de Godoy Cruz?